¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la diversidad? Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación está considerada en cómo comprenden los jóvenes del gran undécimo el concepto de diversidad desde significados y sentidos que han configurado en las instituciones educativas. Las juntas de Santa María, Eduardo de Rivera, María Auxiliadora de Guadalupe, del departamento de Uribe. Ahora vamos a preguntarnos por qué es importante desarrollar esta investigación en diversidad. Bueno, de los debates pedagógicos por mejorar la calidad de la educación, se ha entrado a una discusión entre el paradigma de la normalidad y el paradigma de la atención a la diversidad. Además, pues, en Colombia el sistema educativo está regido por una ley general de educación en la cual su primera finalidad es garantizar el libre desarrollo de la personalidad educativa. Asimismo, pues, eso implica que si tenemos 40 estudiantes en el aula, vamos a tener 40 personalidades distintas. Y ahí está inmersa la diversidad. Y lo otro es que el marco para la convivencia está sugiriendo que el sistema educativo tiene que dar procesos incluyentes de tal manera que podamos evitar las problemáticas de los conflictos que ellos presenten. La ley 115 y la ley 1620 de 2013 toca un tema esencial que se llama la orientación escolar. La orientación escolar tiene también como finalidad identificar singularidades en los estudiantes, de manera que estas singularidades permitan generar estrategias pedagógicas tanto para desarrollar actividades académicas como para el mejoramiento de la convivencia. Cuando el estudiante reconoce que existe la diversidad, reconoce su singularidad, también va a reconocer la diversidad de los demás. También al hacer un barrido de los antecedentes que soportan nuestra investigación, observamos que hay vacíos en torno al estudio sobre la diversidad desde las 12 de los educados en el contexto educativo. Nos interesa mirar esos significados y sentidos desde los jóvenes de grado undécimo porque ellos han sido permeados por una serie de políticas, ya llevan un proceso y es importante mirar si ese proceso realmente ha tenido una incidencia a nivel escolar. Ahora, ¿qué pretendemos con nuestro estudio? Comprender los sentidos y significados sobre la diversidad que han construido los estudiantes de grado undécimo de la institución educativa de la Junta de Santa María de la Huila, el municipio escolar, el Guadual de Rivera y María de Soledad de Guadalente, en el departamento de Huila, con el fin de visibilizar el lugar de los jóvenes como actores constructores de una cultura indígena. Para desarrollar el objetivo general tenemos unos específicos y ese tiene que ver, un primero de ellos tiene que ver con identificar los significados de la diversidad que emergen en múltiples narraciones de los estudiantes. Otro sería describir los significados que circulan acerca de diversidad en las instituciones educativas. Y para finalizar, analizar e interpretar los significados y sentidos acerca de diversidad, construido en las prácticas escolares cotidianas que a partir de allí se configuran. En cuanto a los antecedentes, encontramos diferentes estudios a nivel internacional y a nivel nacional. Los aportes dados fueron al marco conceptual y a la ruta metodológica. En el marco conceptual encontramos investigaciones, por ejemplo, la de Gómez, que se presentó en la producción escolar y atención a la diversidad. Y en ese día, un año de 1936, ambiente de diversidad y las aulas de educación secundaria obligatoria, y las cuales hacen una amplia escolar, reafirman el concepto de diversidad. Y en segundo, habla sobre las diferencias individuales y colectivas. La investigación de ITAR, la construcción de identidad, es una muestra adolescente de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y Reyes 2009, la escuela secundaria con espacio de construcción de identidad juvenilos, reafirman el concepto de identidad y de la etapa que vive nuestro joven. También hay otras investigaciones como la de Bonilla 8, que es una investigación nacional, que tiene como título Sentido y Significado de la Escuela para la Comunidad Educativa de Orlando y la Universidad Intercultural de la Ciudad de Bogotá, la cual da la pauta sobre el concepto de sentido y significado dentro de nuestro estudio. Finalmente encontramos muchas, varias investigaciones que contribuyen o hacen aportes para nuestra ruta metodológica como la de las que toma las voces de los jóvenes a partir de los medios audiovisuales con un tema que es la diversidad cultural en Montano 2008, los sentidos de la educación intercultural y escuela de Ixtaparapa en la Ciudad de México es una investigación que toma como ruta metodológica la etnografía y técnicas como la entrevista y las observaciones Nuestro referente teórico se construyó a través del concepto de diversidad Retomado desde la mirada de Gómez, quien establece la necesidad de mirar la diversidad como una consecuencia de las mismas diferencias que se establecen en los seres humanos dentro de su naturaleza propia y desde su naturaleza como seres sociales También existe la mirada de Gómez Milero, quien establece la necesidad de mirar la cultura de la diversidad como forma formal y propio de la misma También para hablar sobre otro concepto que manejamos en el referente ideórico es sobre los significados y sentidos El concepto que manejamos del significado es una construcción humana en el cual se le da un carácter valorativo a esa construcción Según Brunner, es una creación humana en el cual el ser humano, el sujeto, se encuentra con el mundo y lo reconstruye de manera simbólica El concepto de significado y de sentido están de la mano, son dos construcciones que están interrelacionadas Por otro lado, el sentido, según Farfán, es la forma en el cual el sujeto o el ser humano le da vía o de forma fin o de forma valoración al significado Bueno, el concepto de adolescencia, porque estamos trabajando con jóvenes de grado décimo El concepto de adolescencia es una etapa de la vida en la juventud que arranca entre los 10 a los 15 años y en el se genera una crisis de identidad, por lo tanto el joven comienza a salirse, a desmarcarse de los patrones de conducta que le ha atrasado a su familia y quiere construir su propia identidad Entonces, la adolescencia es considerada como esa etapa de la juventud Este es un concepto de militar Por otra parte, tenemos a favor también el concepto de identidad Identidad es como la conciencia de la mismidad Esa mismidad se construye a partir de la alteridad que es una conciencia del otro En ese juego entre alteridad y mismidad, el sujeto construye su identidad De la torre de 2001, nos plantea que la identidad es la capacidad de tener conciencia de ser el mismo y que esa conciencia le permita diferenciarse de otros Identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia Mirarse reflexivamente y determinar rápidamente su continuidad a través de las transformaciones y los cambios Y por último, entonces, tenemos el concepto de inferencia Lo tomamos de Gómez Ella nos dice que la diferencia con aquella característica de crear el feminismo También nos habla de la diferencia como una representación ambiental de la diversidad En este sentido, Cárdenas propone que los procesos educativos basados en los derechos humanos Propone, si nos dice que es un reto afrontar la diversidad en el aula Y que debemos asumir un paradigma más humano En este término también nos habla de los tipos de diferencias que son las diferencias individuales Aquellas de tipo físico, intelectual, de capacidades Y las diferencias colectivas que son aquellas que hablaban de la cultura, del lenguaje, del género, de la raza, etc. Finalmente, desde arriba nos habla también de las diferencias como una historia activa La cual genera cumplir En ese sentido, pues es importante encontrar una educación real Ahora, nuestra unidad de análisis Nos permite hacer la descripción, la interpretación y análisis de los significados y sentidos del concepto de diversidad Que han configurado los jóvenes de las instituciones educativas Nuestra unidad de trabajo se conformó por cartón de jóvenes, siete hombres, siete mujeres Escolarizados en el grado undécimo De las instituciones educativas anteriormente mencionadas De las cuales siete son hombres y siete son mujeres También tenemos que reconocer que hay dos instituciones que son de zona rural y una de zona rural De tal manera que la metodología nos permite fraccionar la investigación En unos momentos que se determinan así, momentos de la investigación El primer momento será el conceptual Que es la recopilación de marcos teóricos y antecedentes Para seguir a un segundo momento que se llamará la planeación y diseño de la investigación Entonces, posteriormente vamos a llegar a un momento llamado momento empírico En el cual vamos a tener un contacto ya real con los estudiantes de la unidad de análisis y unidad de trabajo Y a partir de ese encuentro con esos estudiantes Vamos a realizar el momento analítico Que tiene que ver con la sistematización e interpretación de los resultados Para luego, en un momento final o de difusión poder concretar esa investigación en un documento con sus resultados Y recomendaciones pertinentes ¿Puedo reconocer esa categoría de diferencia a partir de unos relatos de los jóvenes? Entonces, por ejemplo, me han dicho que soy una persona diversa Por mi forma de pensar, por mi forma de actuar, por mis buenas intenciones Dicen que soy un buen estudiante Que soy una persona diferente de las otras La diversidad también se puede identificar, como hemos dicho, la identifica a los jóvenes también desde lo moral o lo del bien y el mal Un joven relata, pues cada persona es diferente, pero hay diferencias que son buenas y otras que son malas Otro relato que sustentaba anteriormente dicho es Si no tratamos de ver las cualidades o lo bueno de esas diferencias, entonces, pues es muy importante Bueno, hay que también decir y señalar que esas diferencias implican convivencia Por ejemplo, el siguiente relato nos dice Yo me la llevo bien con la mayoría a pesar de que todos son diferentes Me doy cuenta que hay diferencias y lo respeto Ahí entonces hay una apuesta por vivir con lo diferente de parte de pobres Finalmente, un relato que resalta la importancia de la diferencia Que dice, pues cada persona es diferente O si no, qué aburrido sería ser jóvenes iguales Las conclusiones de nuestro estudio Hacen referencia a que los jóvenes del grado undécimo De las tres instituciones educativas Democas en el sentido y significado de diversidad Desde la categoría de identidad Como tejidos de relaciones con los otros, con el otro y con cualquiera Como también la visibilización de la diversidad a través de las diferencias Por lo tanto, la diversidad fue reconocida y comprendida a través de la identidad Que existen en todas las personas Pero que no es igual a cada uno Porque cada uno tiene sus diferencias Por base a los relatos de los jóvenes Se encontró que la identidad no es estática, permanente e inalterable Aunque tenga la tendencia de conservarse estable Ante circunstancias y con el paso del tiempo Además, también las personas pueden tener varias identidades y ser uno mismo Esta es una de las formas de reconocimiento de las diferencias Y de la identidad, por tanto, de la diversidad Los jóvenes comprendieron la identidad de la persona y su diversidad Como la valoración positiva que admite comunicación, interacción y respeto Por otra parte, las diferencias las reconocieron entre cualidades positivas y rasgos negativos Además del discurso, los jóvenes empezaron la aceptación por la diversidad Pero en la práctica, otra buena actitud puede vivir con ella Metieron tensiones, discrepacias Que se resolvieron masíficamente y en algunos casos se mantienen Con fundamentos de las teorías de los doctores examinados Se impide que el joven al estar en el proceso de construcción de su identidad Se convierte en una persona vulnerable a reproducir roles y comportamientos sociales De otros sujetos para ser acercado en el grupo Como integrante de pandillas para el consumo de alcohol, la agresión, delincuencia, vicios o desresión escolar Pues es una forma de buscar identificación ante su fragilidad identitaria de adolescente Esta situación se presenta en parte por falta de orientación educativa y para la diversidad Otra conclusión indica que cuando las diferencias son consideradas como cualidades positivas La identidad debe ser afirmada No obstante, si las diferencias se reconocen como rasgos negativos La identidad se reconstruye Por tanto, la educación es el escenario ideal para orientar el proceso de afirmación y reconstrucción De identidad individual y social en adolescentes Y así, pues crear en cada persona la percepción de seguridad y estabilidad Algo altimada y reconstruzada por nosotros Por otra parte, esa investigación se interese de otros estudios Porque desde la concepción de los mujeres se amplió el concepto de diversidad No simplemente se movía la diversidad como discapacidad y como reconocimientos éticos Sino que se amplió al mirar las cualidades, los atributos, las diferencias de las personas De forma individual y colectiva Una de las recomendaciones es que la diversidad empieza en la visibilidad Por tanto, es pertinente dar cuenta cómo comprenden los jóvenes la diversidad en sí mismo Desde el yo que se autopiensa y se define a sí mismo Si el joven no es capaz de aceptar, valorar, respetar, potencializar sus diferencias Muy difícilmente podrá hacerlo con los demás La segunda recomendación que tenemos acá en cuenta es realizar estudios comparativos Se propone en futuras investigaciones hacer un estudio comparativo de resultados entre instituciones del área o de la zona rural y la urbana Y entre instituciones de carácter oficial y privado Como última recomendación encontramos en los hallazgos que si bien es cierto Hay un reconocimiento del concepto, del sentido Del significado de la diversidad de los jóvenes Es necesario que en este sentido, esos significados que tienen los jóvenes con respecto a la diversidad Sean trabajados y existen tres diversas posibilidades para poder atender la diversidad Que es el principio de orientación escolar En el cual se pueden matizar diferentes actividades con el ánimo de fomentar la diversidad De evidenciar la diversidad de los estudiantes Que es la construcción de un SIEM, un sistema de evaluación institucional Que atienda a las diferentes formas de aprendizaje que se presentan en los estudiantes Y definitivamente la ley que se intente que reglamenta lo que es la construcción de la convivencia Y de los padres de convivencia en las instituciones educativas Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.